Grace, el huracán pegó ayer, como se lo informamos, en horas de la madrugada en la península de Yucatán. Grace entró a tierra firme entre Tulum y Acumal. Así es como generó algunos daños, sobre todo en árboles, en palmeras, en algunas líneas de suministro eléctrico. El paso de Grace sobre la península de Yucatán y de manera particular en aquellas comunidades más cercanas a la línea costera. Las imágenes que ve en pantalla son de la periferia de Tulum. En la medida en la que Grace se fue internando en la península de Yucatán, se degradó a tormenta tropical. Pero en horas de la mañana terminó de cruzar la península de Yucatán y volvió a entrar a la zona del Golfo de México. Esta imagen que tiene en pantalla es en tiempo real. En este instante, el ojo del huracán Grace, que ya es otra vez huracán, las aguas cálidas del golfo, alimentan el crecimiento de este tipo de fenómenos y Grace volvió a crecer, se volvió a convertir en huracán y es un huracán grande. Vean nada más la franja nubosa, la corriente de agua y de aire tan grande que tiene este fenómeno. Bueno, se va desplazando poco a poco, pero a ritmo sostenido, hacia el estado de Veracruz. Hoy, en algún momento, entre 9 y 10 de la noche, se va a estrellar con la costa de Veracruz en algún lugar cercano a Tecolutla o a Casitas. Se le llama Costa Esmeralda. Si usted es veracruzano, sabe de qué le hablo. Si conoce la zona, sabe de qué le hablo. Ahí, en la zona de Costa Esmeralda, va a estar entrando a tierra firme. Le va a pegar duro a lugares como Tecolutla o como Casitas o como Martínez de la Torre o como Mizantla. Y luego va a entrar al estado de Puebla. Se ha alejado de Teciutlán y esa es una buena noticia, que se aleje de Teciutlán. Pero, de cualquier manera, vaya, le va a estar pegando en el estado de Puebla a Mazatepec, a Teciutlán, a Tlatlauquí, Tepec, a Zapotitlán, Salinas. A toda la zona interserrana de Puebla va a llegar hasta la zona de Guauchinango, de Jicotepec. De hecho, va a pasar entre Guauchinango y Jico. Va a llover mucho en la sierra norte de Puebla. Y va a salir del estado de Puebla para ir hacia Tulancingo, Hidalgo. Ya va a estar degradada. Ya va a estar degradado este fenómeno. Ya será nuevamente una depresión tropical. Pero la bronca con las depresiones tropicales es que pierden velocidad y entonces generan lluvia durante mucho tiempo. Y si usted ve la franja de influencia, bueno, pues le pega a Tlaxcala. Amigos, en Tlaxcala van a tener mucha lluvia. Puebla capital, la zona periférica de Puebla, no se escapa. Porque aunque usted no vea a la ciudad de Puebla, ahí se nota la ciudad de Puebla, no la vea dentro de esa franja sombreada, lo que va a ocurrir es que de cualquier manera, desde hoy en la noche, tarde, noche y mañana, sábado, vamos a tener lluvia. A lo mejor ya el domingo no, pero esa es la condición que esperamos a partir de este fenómeno tropical. En Puebla ya se están tomando medidas en los lugares que le mencionaba, Cuetzalán, Teciutlán, Jicotepec, Zacatlán, incluso en Ciudad Cerdán. Están habilitados 622 refugios que tendrían capacidad para atender a 117 mil personas. Espero que no sea necesario, pero hay que estar atentos. Esta noche es estrella con el estado de Veracruz y luego hacia Puebla, el fenómeno tropical de nombre Grace. Se están habilitando los refugios temporales, se está informando a la población que se encuentra en zonas de alto riesgo para que acudan a los refugios o a un lugar más seguro.